Esta es la manera de conseguir Canva, prueba gratuito y sin la necesidad de tener un correo .edu que eso se va para un lado y lo mejor con un correo .gmail.com fácil y rápido así que vamos a conocer cómo se puede obtener Canva gratuito lo primero como siempre es tener la cuenta de Canva gratis ya iniciamos sesión, vamos a recargar para que vean que si efectivamente es una cuenta gratuita nos va a aparecer en esta parte apenas cargue, listo, gratis en el momento son dos personas por equipo pero pues esta es la parte gratuita podemos adquirir el plan pero no lo vamos a adquirir así que vamos a Google y dentro de Google vamos a escribir bingo, bingo, listo, vamos a esta de acá entonces vamos acá en esto a escribir Canva con K de Kilo y vamos por esta, how to use Canva listo, apenas estemos acá en esto pues si quieren leer, lean yo no voy a leer, vamos a darle en el botón de download get here va a cargar y automáticamente y si podemos enviarte, esto si les recomiendo que lo lean te recibes ganas de novedades, configura, tatata, novedades, noticias, citas, felicidades por todos tus éxitos, desafíos semanales recibir te damos la bienvenida a tu equipo de Canva para equipos entonces miren, esto es lo que nos van a dar gracias a la cuenta que nos proporciona este Canva de Gipingo Tingo entonces descarga tus diseños con fondo transparente y usalos donde quieras, diseños con el tamaño justo y en perfecta calidad organiza, bueno les recomiendo que lo lean, por si las moscas algo que es importante es que una vez ustedes entran a este equipo, como lo pueden ver en este equipo somos 217 personas luego Tame, muy probablemente las personas o el dueño del equipo puedan llegar a acceder a mis diseños lo que significaría que fácilmente si él es creador dentro de Canva los podría vender eso es como lo más importante pero de resto pues no es que sea como muy relevante y listo ya si quieren vamos a hacer un diseño, vamos a hacer un post cuadrado para Instagram y vamos a utilizar todos y cada uno de los recursos que sean pro en el diseño entonces vamos a buscar miren por ejemplo redimensionar esto es para la cuenta pro como lo pueden ver acá está la coronita lo vamos a redimensionar a robo animado o bueno post de Facebook horizontal si ven lo podemos copiar y redimensionar o simplemente redimensionar en este caso lo redimensionamos el mismo diseño gratis si ven esta plantilla es pro vamos a arrastrarla tiene recursos pro lo más importante de la cuenta pro desde mi punto de vista es la resolución a la que podemos descargar y fondo transparente entonces vamos a descargar como lo pueden ver es el tamaño máximo fondo transparente plantilla de Canva pro listo listo vamos a descargar no sería más ya tendríamos la cuenta de Canva pro totalmente gratis y fácil listo por acá les voy a dejar un video para que aprendan a hacer imágenes artificiales usando Canva y lo mejor que es totalmente gratuito como siempre entonces nos vemos en ese video entonces nos vemos en ese video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!